a todos. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Yo creo que ya se han conectado en su mayoría, entonces vamos a iniciar. Disculpen, esto lo voy a poner sin sonido, mi teléfono que estaba teniendo una llamada, pero para que no me interrumpa más adelante, de una vez lo voy a silenciar. ¿Cómo les va? Bueno, pues espero que hayan estado leyendo y metiéndose un poquito más de lleno al tema del derecho constitucional. Yo creo que ahorita van a empezar a sentirle ya un poquito más el sabor al analizar la constitución como tal, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser licenciado. Una experiencia la que vamos a ir teniendo en este proceso de lo que se nos viene ahorita. Judit creo que me estaba hablando, le escucho. Sí, así como, buenas tardes licenciado, así como usted comenta, ahora que vamos leyendo más, pues nos vamos metiendo más a analizar y a veces se vuelve un poquito preocupante cuando vemos las iniciativas de ley, las reformas que están saliendo, ¿verdad? No sé si... Pues solamente comentar que sí leímos el documento que nos envió y aparte de la ley que está en la iniciativa de ley, pues a mí me preocupa un poco el tema, ¿verdad? Porque sí, ahí sí que con otras compañeras analizamos y hay varios puntos que siento yo que sí van a afectar a la población en general, ¿verdad? Solamente, licenciado, gracias. Gracias, Judit. Yo creo que es muy valioso y muy atinente su comentario, en el sentido que lo que estoy tratando yo de inculcar en ustedes es precisamente ese sentido crítico, ese análisis, no solamente que nos vayamos a la historia de la constitución, del derecho constitucional como tal, sino que podamos interpretarlo también. Entonces, eso creo que los va a ir ayudando a ustedes, tal vez no para que se enamoren directamente del área del derecho constitucional, pero sí que lo tengan en consideración, que va a ser básicamente ese elemento o ese centro de todo el ordenamiento jurídico guatemalteco, y del cual ustedes pues se van a ir apoyando en toda la carrera y ya en su carrera profesional también. Y pues ahí sí que el análisis es lo primero que nos va a prevalecer a nosotros sobre todo este proceso. De hecho, no sé si tuvieron oportunidad de leer ayer un documento que les compartí, un artículo en el periódico, que era relacionado a una opinión que un exintegrante de la Asamblea Nacional Constituyente estaba haciendo una especie de comparación con la denominada ley Sharia. Entonces, yo quería que ustedes pudieran leer, que me dijeran más o menos qué opinaban ustedes, digamos, para ustedes qué es la laicidad y qué actitud es la que tiene en este caso este exconstituyente, o en cuanto a los congresistas y el presidente que le están dando a este tema. Entonces, pues es una de las actividades que tenemos ahorita planificadas o desarrolladas para que ustedes puedan platicarme un poco de ese tema, ¿verdad? Entonces quisiera escucharlos para que vayamos formando nosotros un criterio, ¿verdad? Y que vean ustedes, por ejemplo, que no es algo que yo les quiero imponer o que yo quiero que ustedes lo piensen de una manera distinta, sino que ustedes creen ese criterio propio acerca de ese tema. Entonces, pues ustedes, les dejo el micrófono abierto para que ustedes puedan expresar ahí lo que consideran acerca de ese tema, ¿verdad? Licenciado, disculpe con el tema de laicidad, yo entendí como que era relacionado a ser laico, a ser laico, ¿no? Ajá, y si les escucho ahí, solo me dicen si se ve la imagen del periódico. Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí, sí, mira. Sí, se ve. Estoy tratando de ampliar ahí lo más que se puede para que ustedes se recuerden un poquito del tema como tal. Sí, licenciado, según lo que yo logré entender es que laicidad se refiere a la libertad religiosa, ¿verdad? Entonces, desde que se hizo la constitución en el 85, pues creo que fueron los fundamentos que tomaron los de la Asamblea Nacional Constituyente para la elaboración de la misma. Entonces, ellos dan que todos tenemos libertad de escoger qué religión, entonces como que lo que están normando ahorita no debería darse porque ya está dado en la constitución. Al mismo tiempo, con lo del aborto, creo que ya también está normado en la constitución. Entonces, considero yo que esta ley no debería de surgir o tomar vigencia porque ya todo lo que está ahí está normado. Entonces, no sé, ellos lo que están haciendo es como generar ciertos sentimientos que en un momento dado pueden causar ciertos inconvenientes. Entonces, yo considero que lo que el presidente también debería, por lo que leí, asumo como que no quiere que le manden la ley, pero creo que hay un proceso legal que seguir, un proceso legislativo que se debe seguir para la elaboración de una ley. Entonces, eso es lo que se debe cumplir, ¿verdad? Eso es lo que a mi criterio logré entender y considero que es conveniente hacerlo. Exacto, muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera aportar su punto de vista? Sí, licenciado. También yo comprendí eso de laiciedad como Estado laico, ¿verdad? Entonces, dice que eso mismo protege a la constitución de las mismas religiones y se tomara como tal, ¿verdad? Pero ellos lo están viendo que ahora ya no lo están tomando así. Basado más, sobre todo en la religión evangélica. Entonces, yo considero que no es así tan de una vez como lo considera esta persona, pero igual cada quien tiene criterio. Esta es una opinión y no estoy defendiendo ninguna religión. Yo soy evangélica, sin embargo, no lo veo, o sea, respeto el punto de vista de cada persona, ¿verdad? No estoy de acuerdo con eso porque, como decía esta persona, ¿verdad? Ya todo eso ya está basado y escrito en la constitución. Entonces, valga la redundancia, como él decía, ¿verdad? Es solo por sectores políticos como para quedar, comprendo yo, bueno, se va a hacer la ley, pero al final no, que ya no. Entonces, como que yo soy un héroe, ¿verdad? También eso pienso yo y, pues, no sé, como decía él al final, pues, hasta una mala expresión, ¿verdad? O la veta o la saca, pero ya sin mates, ¿verdad? Pero no dice la palabra que es. Eso es lo que yo comprendí. Y, pues, lamentablemente están confundiendo todo eso basado en que como Guatemala siempre ha sido un país, pues, tradicional con respecto al respeto a las religiones, ¿verdad? A nuestras creencias, la moral. Pero sí sé que lamentablemente, pues, la juventud ha perdido muchos valores y hay cosas, pues, que antes realmente no se miraban. O sea, eso yo lo entiendo. Pero creo que sí era de analizar más la ley. No sé si ya está archivada o no, pero sí de analizarlo mejor porque sí se puede también complicar a otras personas. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguien más que me quiera apoyar con sus análisis? Sí, licenciado. Dice que en el caso mío lo que yo entendí es de que prácticamente lo que están haciendo acá es duplicar la ley, pues, porque ya está tipificado. Entonces, más que todo en la realidad, lo que están viendo es cómo hacer en el ámbito político, ver cómo hacen auge, porque eso es lo que más se ve. No, no es en sí otra. ¿Por qué no lo hicieron antes? O sea, ¿por qué? ¿Por qué hacen estas fechas? Porque les conviene los frentes políticos. Más que todo, ese es el auge que le están dando. Prácticamente el gobierno se quiere lavar, el presidente quiere lavar la mano porque él tiene que tener la potestad y la certeza de decir ser vetado, o sea, de una vez sancionado, vetarla de una vez de que no, de que no se publique. Esa es la decisión de él, pues, sino que lo que está haciendo es lavándose la mano y la regresa. Y eso no lo tendría que hacer, porque según lo que dice aquí el Aquiles, de que prácticamente él es el que tiene que resolver la situación y no regresarla. A mi criterio, no sé cómo lo, cómo tome mi opinión, mi licenciado. Ok, muchas gracias a todos los que han antecedido la palabra al compañero que acaba de hablar en este momento. Solo, eso sí, hay que ver las palabras que utilizamos. Por ejemplo, la palabra tipificar, esa solamente la vamos a aplicar nosotros en el derecho penal, cuando nos referíamos a un delito como tal. Igual, pues, como decía también la compañera... Licenciado, buenas tardes. Disculpe la molestia. ¿Está bien? Le tomo la palabra antes de que usted continúe con su plaza. Yo leí el documento y, pues, estoy de acuerdo totalmente con que cada quien tiene libertad de decisión. Pero yo considero que este tema de la ley que se aprobó se está tomando de un lado muy extremista de parte de la gente que considera que Guatemala es un estado libre. Y se está criminalizando a la religión o a la creencia cristiana cuando hablamos de que, pues, no se debería de imponer una cierta ideología dentro de los niños o las personas del movimiento homosexual. Bueno, esa es mi humilde opinión, pero así que cada quien tiene la suya, ¿verdad? Gracias. Perfecto, muchas gracias, Marcos. Y, pues, Gonzalo, yo creo que por ahí me está levantando también la mano blanca y Gerson. Si gustan, les doy la palabra para no... para que no se queden ahí con el deseo de expresar lo que quieren manifestar. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado compañero. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El hecho de legislar ya existe dentro de la Constitución Política de la República. La protección a la vida, el hecho de que un hombre y una mujer se pueden casar, eso lo expresa muy, ¿cómo se dice? Pues está muy claro en la Constitución, no da lugar a otra cosa. Y el hecho de que se esté criminalizando a las personas por sus preferencias, eso creo que es hasta cierto punto inconstitucional, porque a usted no lo puede criminalizar por lo que prefiere o no hacer con su propio cuerpo. Porque con la preferencia sexual en realidad no están afectando a nadie más, sino que son ellos mismos, ¿verdad? Entonces uno debe respetar, aunque no comparta las ideas que ellos tienen, pero sí respetar esas preferencias. Entonces creo que, pues como decía bien el licenciado Aquiles, esto también es una cortina de uno, porque hay otros temas más importantes que se deben estar tratando dentro del Congreso, y más de relevancia política, económica, y se está dando mucha, o sea, se sacó esta ley para tapar otras cosas que se están dando en el Congreso. Muchas gracias, Blanca, y Gerson, lo escucho, por favor. ¿Qué tal, licenciado? Disculpe, yo solo quería agregar algo. Según lo del licenciado Aquiles, también el Estado laico debe existir siempre, o sea, no pueden venir a traer una ley de una moral cristiana, de una moral católica o algo por el estilo. Las personas estaban diciendo de que literalmente era malo que a los niños se les enseñara la diversidad sexual y diferentes cosas en la escuela, señores, la diversidad y educación sexual. No se trata de decirle a los niños, mira, este es un gay pensándose como otro gay, y esta es una lesbiana pensándose como otro lesbiano. Eso no es así. Se trata de que el niño conozca que hay algo más que solamente lo que la iglesia le impone, porque se enojan, porque el niño pueda ver a dos personas en la calle agarradas de la mano, pero no se enojan con que una iglesia imponga algo, una creencia desde pequeños. El licenciado decía que el Estado debe ser laico y que esta ley era inconstitucional. Claro que era inconstitucional. Deberíamos de leer la ley completa, el proyecto de ley completo, porque literalmente tuvo unas... unos como cambios, porque literalmente decía moral cristiana. El licenciado, ¿desde hace cuánto se dejó de tener a un pastor o a un líder religioso a la par del presidente? Eso ya fue hace tiempo. Y algunos compañeros decían también cosas que antes no se veían. Exacto. Cosas como que las mujeres lucharan por sus derechos, cosas porque a los niños ya les pudieran decir a su cuerpo, vagina, pene o algo por el estilo y no el pajarito y el tesorito. Eso es lo que se está viendo ahora, que las personas ya tienen de libertad de hablar lo que quieran hablar y no es extremista. Es necesario. Porque cómo va a ser extremista decir a una persona, mira, tú no puedes expresar tus derechos, tú no puedes expresarte como persona, pero si alguien no acepta quién eres, simplemente puede venir y incitarte algún statement de odio o algo por el estilo. Entonces es algo un poco contradictorio lo que la gente trata de malversar al tratar de luchar contra esta ley y que se pueden cambiar cosas. Esta ley desde el momento que literalmente decía la moral cristiana estaba mal. Y si la gente lo quiere tomar como cortina de humo, señores, una cortina de humo no son sus derechos, no son los derechos de sus hijos ni los derechos de las mujeres de su familia. Claro, hay cosas importantes, pero también es importante que una mujer tenga la decisión, que una niña de 14 años tenga la decisión de decidir si jugar con muñecas o tener que casarse con el tipo que la embarazó. O sea, pónganse a pensar un poco en eso. Los crímenes de odio que eso también traería. Si literalmente cada día miramos a una mujer más en una bolsa, a un joven más tirado en un barranco, a un niño más teniendo hijos con otra niña. Señores, no son solo cortinas de humo, son sus derechos. Nada más de eso quería agregar, licenciado. Muy bien, gracias, Gerson. Espero que el otro semestre podamos coincidir con la mayor parte del grupo en el tema de derechos humanos, porque va a haber mucho tema de qué podamos hablar. Ahora, regresando pues ya al tema del derecho constitucional, viendo estas diferencias que se están dando con esta ley, y pues aquí se viene a realizar todo el análisis. Toda la información que ustedes han generado creo que nos permite poder crear un nuevo debate, una nueva idea de cómo está sucediendo toda esta situación. Sin embargo, pues vamos a hablar de cosas puntuales. El tema de que el Estado es un Estado laico, esto pues básicamente desde nuestro preámbulo de la Constitución vamos a encontrarlo. O sea, los legisladores que estuvieron dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente lo dejaron previsto, no lo dejaron, o sea, dejaron libre, digamos, la libertad de culto, que cada persona pudiera elegir, digamos, entre otras cosas, su religión. Entonces, cada quien puede hacer lo que quiera en cuanto al tema, no solo de religión, sino que con su vida, con su cuerpo, con todo, ¿verdad? Entonces es parte de esos derechos que como seres humanos nosotros tenemos. Entonces, si venimos a nosotros a crear una ley en la cual estamos imponiendo un cierto tipo de creencia religiosa, o sea, estamos actuando mal desde un inicio. Y aquí es la importancia de que las personas que lleguen al Congreso de la República tengan que ser una pizca de conocimiento acerca del derecho constitucional y de la propia Constitución que lo rige. Entonces, por eso va a ser importante que más adelante o en otras sesiones conozcamos un poco acerca de las historias de las diferentes constituciones que se han creado desde la Constitución de Bayona hasta nuestros días. O sea, que comprendamos un poco esa, digamos, que esa descendencia o esa ascendencia o esa Constitución que nos dejó en un primer instante la colonia española, que luego pues ya nos independizamos y llegamos a todo el proceso actual, pues para que lo vayamos viendo cómo es que se desarrolla. Pero vamos al hecho siguiente. Dentro de la propia Constitución, si ustedes ya tienen oportunidad y ya la leyeron, igual vamos a ver más adelante cómo está estructurada en sus tres diferentes fases, en cuántos capítulos, en cuántos artículos, y veamos las capacidades que tienen o las obligaciones que en este caso pues va a tener el organismo legislativo y también las capacidades o las obligaciones que va a tener el presidente de la República de Guatemala para poder aceptar o no algún tipo de legislación específica, algún tipo de decreto. Entonces, lo que decía el licenciado Aquiles es básicamente parte de este proceso o parte también de este juego. Ellos tienen su responsabilidad como tal. Puede ser que, como lo hemos tratado de analizar entre la mayoría, sea solamente un distractor social para ocultar otras cuestiones que se están dando en este momento. Por ejemplo, el tema de Rusia, de los sobornos, de que el presidente tiene una relación con no sé quién y no sé cuánto, de que hicieron inversiones de dudosa procedencia o que las maletas que encontraron en la antigua, ahorita pues que se vienen otros procesos electorales, etc. O sea, siempre va a haber muchas cuestiones y ahorita, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones que se le van a aprobar aparentemente 3 mil millones, creo yo, para poder hacer otro tipo de proyectos. Más, si lo ven ustedes desde el punto de vista político, también estamos en un proceso que ya dentro de un año básicamente empieza todo el proceso electoral. Entonces, todos los proyectos deben de dejarse ejecutados o inaugurados antes de que se oficialice, que valga la redundancia, que oficialmente inician el proceso electoral en Guatemala y que ya tienen prohibiciones para poder hacer eventos donde se esté indicando cuáles son los avances que ha tenido en el caso de la coyuntura de la administración actual. Entonces, por eso les digo, tienen que ir ustedes observando todos estos procesos que se van dando y que no caigan ustedes en ese juego precisamente de lo que nos quieren vender esa cortina de humo para que pasen otras cosas. No obstante, pues, no dejemos pasar también porque río revuelto ganancia de pescadores. Muchas veces van a tratar de hacer, probar, a ver, como diríamos por allá cuando estamos pescando, tiramos el anzuelo y más de algún lado tiene que caer algo. Entonces, muchas veces esa es la idea de los gobernantes de turno, ¿verdad? Que ya no piensan en la población, sino que solamente en ir a hacer sus negocios con el Estado a costillas del pueblo. Entonces, pues, por eso les decía que me interesaba un poquito que leyéramos este tema de la ley de Sharia, por lo menos para tener una idea distinta, ¿verdad? Ver este tema de la laicidad, cómo es que los mismos congresistas están yéndose en contra de lo que ya está preceptuado dentro de la Constitución Política de la República de Guatemala. O sea, desde ahí empezamos que no están respetando o que el presidente dice que no se la manden porque no la, que la regresen de una vez. O sea, él tampoco puede decir eso porque él tiene sus obligaciones y dentro de eso, pues, la Constitución le obliga a él al aceptar, ratificar o vetar una ley si considera que no cumple realmente con los objetivos del Estado. Entonces, muchas veces nuestros políticos son simples marionetas o títeres que no conocen las leyes de Guatemala, ni siquiera su propia Constitución, y pues solamente lo que van a hacer en un momento dado es tratar de aplicar lo que, digamos, que están llevando a cabo en ese momento, lo que le están imponiendo desde arriba otras personas, otros sectores que los desconocemos en este momento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podríamos decir que puede ser el CACIF, que sean los inversionistas que están detrás de todo este proceso. Y entonces, pues, creo que esto nos ayuda a ampliar un poco más nuestro conocimiento e ir comprendiendo, pues, básicamente nuestra Constitución. Entonces, pues, vamos a platicar un poquito acerca del tema de la Constitución Política de la República de Guatemala. Primero, pues, yo creo que ya todos tienen sus notas en estos momentos. Entonces, ya saben cómo les fue en este primer parcial. Espero, pues, que a la mayoría les haya ido bien o relativamente bien. Yo siento que casi que todo les fue bien. Entonces, se dan cuenta, pues, que no hay una mala fe dentro del curso. Pero no sé también si lo estoy haciendo relativamente fácil, que todos están sacando punteos bastante altos. Y la verdad, pues, yo me siento muy optimista si realmente yo estoy trasladando a ustedes el conocimiento de una manera dinámica y que ustedes realmente, pues, estén comprendiendo todo este proceso. Ya que a veces, pues, a través de estas plataformas, pues, pareciera que son un poco más fáciles las actividades. Pero, pues, considero yo que es el esfuerzo que ustedes están poniéndole, por lo menos a este curso. No sé cómo les estará yendo a los demás. Pero, pues, creo que están bien. Y, pues, acá ustedes van a observar en esta ventana, las personas que... O sea, yo les doy como que una mención honorífica porque sacaron 30 puntos. Entonces, no sé si están por ahí que pudieran encender su pantalla en este momento, su cámara, perdón, para poder conocerles un poco más, porque a mí me da pena que solo me miren a mí y yo nunca los miro. Entonces, no sé si está por ahí Carla Maritza Girón. Anda capiusada. María José Casasola Marroquín. Kelly. Tampoco. Jennifer Amanda Zacarías Chinchí. Sí, aquí estoy. No, la miro, solo en la foto. Ahorita, pero... Muchas gracias. Perdón, ahí que las agarro infragante, pues. Yo creo que con usted vamos a romper el hielo y es una de las felices afortunadas de haber sacado los 30 puntos. Entonces, muchas felicidades, tanto a usted como a los demás, a las demás y los demás compañeros. Perdón que no utilizo mucho lenguaje inclusivo. Muchas gracias. Pero, pues, o sea, para mí es muy satisfactorio que hayan hecho un buen examen, que se hayan esforzado y que, pues, que se vayan dando cuenta ahorita que están iniciando ustedes su carrera profesional, pues, que vale la pena el esfuerzo porque ustedes lo hayan recompensado dentro de la puntuación que están alcanzando en este momento. Ahora que... Ahí sí que la base es hacer buena zona en los primeros dos parciales para que al final, pues, ya básicamente con los ojos cerrados, ¿verdad? Solo para acumular ya la mayor zona y mejorar ya el punteo en general para su promedio. Entonces, pues, igual que a Jennifer, también, pues, felicito a Miguel Ángel Torres, a Osvaldo Pineda, a Jerusalén de Los Ángeles Reyes, Catherine Yuliza, Dulce Claribel, aquí se me tapa la pantalla, pero... A Gerson Emanuel Bautista, Eric Barrios, Erika Noemí Carranza, Estuardo André Marroquín, Leslie Magalí Camaja, Edgar René Morales Ramírez, Kimberly Lucrecia Barrera, Richard Alexander Dávila. Entonces, como les digo, ustedes sacaron 30 puntos. Entonces, pues, excelente. Hay muchos que sacaron 28 puntos y, pues, de ahí para abajo. Entonces, yo creo que la mayor parte está de los 25 puntos a los 30. Entonces, ahí sí que una felicitación muy sincera para ustedes. Ahí sí que el aplauso es para ustedes y nada más que para ustedes. Y, pues, los insto a que sigan adelante dentro de este proceso. Previo a que veamos el tema de la Constitución, por aquí creo que tengo yo el... Hay una... ¿Se recuerdan que hicieron ustedes la actividad de... de un quiz, o un quizi, que le llamamos? Que muchos creo que no pudieron ingresar. Entonces, yo les comentaba que regularmente, pues, tenemos acá una... una limitante que en este caso es de... que solo podemos utilizar para 200 estudiantes. Entonces, mi idea ahorita va a ser... ¿Logran ver la pantalla que dice juicis? Sí, les deseamos. Sí, les deseamos. Entonces, acá... Primero, pues, quisiera que ustedes pudieran acompañarme en esta actividad. Ya realizaron esta... esta actividad ustedes la semana pasada, el día sábado. Pero sí me gustaría que la podamos hacer nuevamente, solo que ahora en vivo, para que ustedes vean cómo... cómo funciona y que también de una otra manera, pues, se puedan... se puedan motivar. Y también, pues, quiero... quiero escucharlos. Que ustedes me digan si realmente creen que luego de la clase de hoy, si es útil o no es útil, digamos, este tipo de herramientas. Porque si ustedes me dicen que solo es una pérdida de tiempo, por ejemplo, pues, definitivamente la quitamos y optimizamos el tiempo de otra manera. Porque... O sea, preferiría que me lo digan desde ahorita y no que de repente en los chats mucha que este link solo viendo cómo pierde el tiempo o hablando boberías o no sé qué... Queremos nosotros avanzar en otras cuestiones. Entonces, sí quisiera que ustedes hagan su propio análisis y pues ya para la otra sesión me digan si les parece estos kisses que estamos utilizando o definitivamente nos los quitamos. Entonces, sí. Acá la idea sería que ustedes ingresen a esta página web sin ponerle triple B sino que solo joinmykeys.com y cuando les pida la clave para ingresar sería esta que está por acá 488-952. Entonces, no sé si ya lograron ingresar todos. Si quieren ingresen por ahí yo mientras voy a responder acá a darle la palabra a tres personas que me están levantando la mano. Solo si lo pueden poner nuevamente en pantalla, por favor. Ahí estamos. Es... 488... Aprovechando. Muy personalmente les digo que en mi caso es muy útil la herramienta porque aparte de que puede ser de un momento de desventarla y continuar con el aprendizaje en momentos de ocio llamémoslo así pero a la vez aprendiendo, ¿verdad? Para mí en el caso pues creo que tiene muy útil la herramienta y agradable interactiva también. Entonces, en mi caso muy particular creo que sí está ahí en verdad. No sé la opinión de los demás pero en mi caso pues creo que está muy bien y de igual manera gracias por las clases que se nos dan las que han servido mucho y que reflejan en los resultados que tuvimos en parciales, ¿verdad? Gracias. Gracias, don Marco Antonio. Efectivamente pues lo que se busca es tener una comunicación o un digamos que un aprendizaje asincrónico con este tipo de actividades, ¿verdad? Pero pues como les digo todo va a depender de cómo ustedes lo vayan vislumbrando más adelante. entonces vamos a iniciar ahorita ahí para que ustedes vayan probando. A ver si que no se ha unido ningún participante. Licenciado, licenciado, ya vemos 30 adentro. Ahora vamos a volver a ver entonces. Licenciado, buenas tardes, les saluda Mirza, mire con una molestia, fíjese que yo no me puedo conectar porque voy manejando. Muy bien. Está bien. Con los que estén presentes, pues... Sí, disculpe, licenciado, yo voy también en camino. Disculpe. No se preocupen, los que no pueden hacerlo en este momento, pues tal vez solo lo van escuchando o viendo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Como les digo, esto no es obligatorio, sino que es para los que puedan irse fumando, pues lo vamos haciendo. Gracias, lic. Buenas tardes, lic. Les saluda Walter Peralta, no sé si le puedo hacer una consulta. Sí, por favor, cuénteme. Lic, fíjese que con respecto a las notas, en mi caso yo envié un correo haciendo la observación respecto a mis notas en donde no se me tomó en cuenta los dos trabajos que subí, pero no vi la correo tampoco del mismo, entonces quería saber si había algo más que hacer o cómo poder tratar ese tema. Dame un favor, escríbame nuevamente hoy pero al correo de Inducción Estudiantil 2016 así lo puedo ver ya como un caso concreto de que hubieran quedado pendientes. Inducción Estudiantil dijo. Muy bien, muy amable, gracias. A usted, muchas gracias. Bueno, entonces si gustan vamos a iniciar con los que se hayan conectado. Están conectados 86 de aproximadamente 138 estudiantes que estaban en la reunión. Entonces, pues vamos a iniciar para poder avanzar con este. Pues aquí va la primera pregunta. Sí, ¿cuál es la definición correcta de Constitución en Guatemala? Ustedes ahí van a ir viendo la respuesta. Entonces, ahí, 11 segundos, está Constitución de Guatemala, la Carta Fundamental, Constitución Política de República y Carta Magna. Vamos a ver ahí cómo nos fue. solo vamos a mover esto un poco. ¿Qué más da? Vale puntos. No, son actividades para que ustedes vayan probando ahí cómo utilizar la herramienta. Exactamente, así pues ustedes pueden ver en tiempo real cómo es que esto nos está funcionando. Entonces, aquí está las preguntas. están las personas conforme a los nombres que han ido colocando. Yo creo que después va a salir ya la lista de cómo fuimos quedando. Vamos a leer la siguiente. Estamos a la próxima pregunta. Así nos debería de examinar entonces a la próxima. Dice, la Constitución Política de República de Guatemala de 1985 fue creada por y está la respuesta Organismo Ejecutivo, Asamblea Nacional Constituyente, Congreso de la República o Efraín Ríos Montt. La Asamblea. ¿Qué tal? ¿Cómo está compañeros? Buenas noches. Buenas noches. Fíjense que yo también me uno a la compañera que yo también voy en el pero quiero comentarle yo en lo personal tuve la oportunidad de hacer el ejercicio el día sábado y considero que es bastante didáctico para poder ir repasando. En este momento se me dificulta un poquito pero siempre voy a ir tratando de contestar. Está bien, perfecto. Muchas gracias por su participación. Entonces, ahorita vimos la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 fue creada por el 75% pues atinó cuál era la respuesta. Vamos a ver la siguiente. Ahora es fecha de aprobación de la Constitución Política República de Guatemala ahí van a encontrar ustedes varias opciones para ver espero que todos pongan 27 de octubre. que, por qué? que puede ser la Dialestación que se nos quita el momento El siguiente pregunta es la fecha de vigencia de la Constitución Política República de Guatemala. 31 de mayo, 85, 14 de enero. Es decir, es la fecha en la que comenzó la vigencia. Se podría decir vigencia. Una es cuando se instauró y la otra cuando entró en vigencia. O sea, hay una trampa en las preguntas anteriores y en esta, porque básicamente se repiten solamente que una es la vigencia y la otra cuando fue que se promulgó. Muy bien, vamos a ver cómo les fue. Ahora subió Alan y Shanti. Shanti creo que ya estaba por ahí. La respuesta es el 14 de enero de 1986. Vamos a ver la siguiente. ¿Por cuántos títulos se entera la Constitución Política de la República de Guatemala? ¿Por 8, por 9, por 11 o por 5? Muy bien, 87 personas contestaron de 101. La respuesta era 1 y la respuesta era 8. Muy bien, Silvia, ahora nos va ganando ahí en esta prueba. Vamos a ver la siguiente pregunta. Yo creo que son 11 las preguntas que hicimos acá. ¿Por cuántos artículos se entera la Constitución Política de la República de Guatemala? Eso creo que ya lo platicamos un poco la semana pasada. Ahí se acuerdan que también están los transitorios. Eso no lo estamos contando en esta pregunta. Son 281. Le dije que no puede entrar yo, pero lo hice el sábado. Se está soplándole a todos nosotros. No diga la... No son 281. No, no son 281. Sale 300. No le crean porque yo le creí. Nuestra voz, compañero. ¿Cómo dijimos? Por ahí echa la ley, echa la trama. Yo marqué 281 y me sale incorrecta. Sí, la respuesta es 281. Era para que... Yo marqué 281 y ahorita que me tiró acá, dice que es incorrecto el sistema. Y también marqué el sistema incorrecto el 281. En mi Constitución me aparecen 280 artículos, licenciado. A mí 281, Lick. ¿A quién le aparecen 280, hijo, por ahí? Sí, licenciado. No me aparece hasta... La respuesta aquí es esta vez, 281. Entonces, ahí fue un error de teclazo, pero... Lo bueno es que ustedes me están confirmando ahí que el docente fue el que se equivocó. Vamos a ver la siguiente. El título octavo correspondiente a las disposiciones transitorias y finales está integrado por... Usted me dice cuántos artículos. Bien, vamos a ver ahí cómo vamos. Silvia está encabezando por segunda vez, creo yo. Vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Listos? ¿En cuántas partes se divide la Constitución Administrativa de Guatemala? Ojo con esa pregunta y la respuesta que vayan a colocar. ¿En cuántas partes se divide la Constitución Administrativa de Guatemala? ¿Recuerden ustedes si tenemos alguna Constitución Administrativa o si tenemos alguna Constitución Política? ¿En cuántas partes se divide la Constitución de Guatemala? ¿En cuánta parte se divide la Constitución de Guatemala? ¡Ninguna! Muy bien, bien, bien. Exactamente Guatemala tiene una constitución política, no una constitución administrativa como tal, entonces ahora Jonathan Nájera nos pasa a encabezar aquí esta actividad vamos a ver la siguiente ¿En cuántas partes se divide la constitución política de la República de Guatemala? Ahora si ya pueden ustedes decir si es dogmática orgánica, pragmática o práctica o todas las anteriores Muy bien, se terminó el tiempo vamos a ver cómo les fue Jonathan creo que sigue encabezando y Silvia le sigue ahí creo que 82 personas estuvieron en lo correcto Dice, esta parte comienza desde el artículo 1 al 139 de la constitución política de la República de Guatemala la cual se encuentra en los derechos y libertades fundamentales y se integra de la siguiente forma preámbulo, persona humana y derechos ¿Cuál creen ustedes que es la parte dogmática, la orgánica o la procesal, pragmática o práctica? o ninguna de las anteriores La primera Algunos dicen la primera otros dicen la segunda La dogmática La dogmática Correcto Muy bien, vamos a ver ahí cómo les fue Muy bien Perfecto, 49 personas van ahorita en lo correcto Vamos a ver la siguiente Ahora dice que esta parte comienza desde el artículo 140 en la cual establece la organización del Estado y de los organismos del Estado Entonces ahí se encuentra el organismo legislativo el ejecutivo, el judicial así como también las entidades autónomas y descentralizadas del Estado ¿Qué es la parte orgánica? Sí, bien Silvia sigue encabezando ahora se nos escapó por ahí creo que era Alan o Jonathan ¿Ve? La parte orgánica Vamos a ver la siguiente Dice que esta comienza del artículo 263 al 281 en la cual se establece los principios constitucionales las garantías constitucionales y las reformas constitucionales Ahí aparecen las diferentes opciones de respuesta 83 de 103 personas respondieron Silvia sigue ganando ahí por ahí está Víctor Oliva siguiéndole muy de cerca y la respuesta era la parte procesal, pragmática o práctica Muy bien ¿Vamos a ponerlo? Sí, acá Entonces acá está Silvia obtuvo el primer lugar Víctor Oliva el segundo y se nos pasó por ahí el tercero que es Alan Entonces pues ustedes pudieron ahí observar yo creo que aquí hubo un error en una de las respuestas Es de cuántos artículos está compuesta la constitución Ajá Exactamente 281 Esa marqué 281 me pareció incorrecta Pero perfecto Entonces ustedes ya tuvieron ahorita la oportunidad de de recibir de una manera directa o indirecta una clase asincrónica una clase invertida en el cual pues ustedes sin haber dado una lectura digamos que completa a la al tema de la de la constitución pudieron experimentar un poco acerca de cómo está estructurada como tal la misma Entonces pues ustedes consideren más adelante si si seguimos utilizando o no esta herramienta para poder ir realizando las las clases y pues ahora pues vamos a a ver precisamente esa ficha técnica de la de la constitución la cual pues nosotros denominamos como constitución política la república de guatemala no decimos constitución administrativa o o le damos alguna otra significación como por ejemplo la carta magna o la carta fundamental de de estado y pues ya vimos las razones en un par de clases anteriores Entonces ¿por quién es creada esta constitución? Por la asamblea nacional constituyente la cual pues fue aprobada en el 31 de mayo 1985 pero no entró en vigencia sino hasta el año siguiente que en este caso pues guatemala siempre utiliza esta fecha del 14 de enero por lo menos desde 1986 hasta nuestros días y pues acá tenemos como que una llamada de atención una nota que hay en algunos artículos que están dentro de las disposiciones transitorias que estas no entraron en vigencia automáticamente el 14 de enero sino que fueron de una forma paulatina o metódica y estas pues ya entraron casi 6 meses después es el 1 de perdón entraron en vigencia desde antes el 1 de junio de 1985 entonces dentro de la integración pues ustedes van a ver que tiene 8 títulos que tiene los 181 artículos más los 27 transitorios o adicionales entonces hay algunos artículos que se encuentran derogados entre estos el 256 y el 194 en su literal e h o sea no solamente es el artículo 194 por esa razón creo que un compañero dijo que en su constitución aparecían 280 y no 281 pues precisamente porque este 256 se encuentra derogado y el 194 no es en su totalidad sino solamente la literal h entonces por esa razón es que ustedes lo van a ver básicamente desde esa desde esa forma entonces en lo que hablamos del tema de la constitución política la forma en que está dividida pues básicamente el título 1 que es en sí lo que es la persona humana y cuáles son los fines y los derechos o perdón en este caso los deberes del Estado hechos el derecho a la vida el velar por el bien común en el título 2 pues tenemos el apartado específico que nos cubre a nosotros como en este caso los derechos humanos todas las conquistas que se han hecho desde el tema de la revolución francesa de la igual el tema de la declaración del buen pueblo de Virginia en Estados Unidos hasta pues ir llegando a nuestros días como tal y al título 3 va a estar inmerso básicamente el tema directamente del Estado cómo es su cuál es su función administrativa como tal vamos a encontrar también el tema del poder público su estructura y su organización como tal entonces estos tres títulos el 3, 4 y 5 pues van a estar definidos directamente dentro de estas funciones y aquí vamos a amarrar nosotros entonces también esa parte dogmática esa parte orgánica y esa parte teórica que va a estar plasmada dentro de esas funciones acá básicamente la primera parte de acá para acá pues sería esa esta segunda parte y pues ya acá pues ya vamos a hablar un poco más del tema pragmático ¿verdad? porque aquí se desarrolla digamos las garantías constitucionales como tal y cuál va a ser esa defensa que se le va a aplicar a la institución del país al orden constitucional para que no haya un rompimiento o un debilitamiento como tal entonces pues acá encontramos también el título relacionado a las reformas a la constitución que ya ustedes vieron qué artículo era el que se indicaba cuáles eran esas normas pétreas que no podían ser reformables inclusive recuerdo que hubo un compañero que dijo bueno entonces reformemos ese artículo para que por medio de eso pues podamos hacer otro tipo de análisis entonces pues cada quien lo interpreta a su manera y pues al final las disposiciones transitorias o finales que ustedes ya vieron ahí de cuántos artículos estaba integrada como tal entonces pues hoy solo vamos a ver así superficial ¿verdad? ya el capítulo el título 2 de los derechos humanos directamente que creo que es uno de los que más nos interesan es principalmente por el tema de digamos que de esa esencia social humanística que tiene ¿verdad? porque regula el tema relacionado a la familia también a la cultura algo que veamos no se daba en otras constituciones y que nace a raíz de la de la asamblea nacional constituyente que ya desde el 44 empiezan a reconocerse ciertos derechos de las comunidades indígenas pero no es sino hasta que se da esta asamblea nacional constituyente donde básicamente hay más participación porque hay 13 partidos políticos creo que hay tres comités cívicos que vienen a darle como que una representatividad mayor a esta asamblea nacional constituyente y se pueden escuchar más las demandas o el clamor de diferentes sectores en este caso pues las comunidades indígenas porque ya se reconoce este carácter multilingüe y pluricultural que se encuentra dentro de esta constitución entonces tenemos el tema también de la educación de las universidades que ahí sí que nosotros en este momento somos parte de esta de esta situación de la universidad estatal encontramos el tema del deporte de la salud de la seguridad también la asistencia social el derecho al trabajo el tema relacionado a los trabajadores del estado y también ese régimen económico y social que se va que se va dando como les digo ya vamos a ir viendo después ya más de lleno estas situaciones solamente ahorita pues son las generalidades ¿verdad? Encontramos pues por último siempre dentro del tema de los derechos humanos lo que son los deberes y derechos tanto cívicos como derechos políticos también aquí pues ustedes van a encontrar que dentro de esta asamblea nacional constituyente previo a que se estableciera pues ya se crea el tribunal supremo electoral que fue el que al final pudo crear todo toda la plataforma administrativo política para que se pudieran llevar a cabo las elecciones de esta asamblea nacional constituyente entonces pues acá es muy importante esa tema y también esta limitación a esos derechos constitucionales que existen como tal ya si vemos el título tercero pues ya nos vamos a referir directamente a lo que es el estado cómo está compuesto como tal y cuál va a ser su forma de gobierno luego de esto pues ya va a desarrollar otros dos temas por ejemplo el tema de la nacionalidad y la ciudadanía igual vamos a ir encontrando más adelante cuáles son los diferentes normativos jurídicos que van a complementar a esta constitución y que desarrolla por ejemplo cada tema por ejemplo nacionalidad y la ciudadanía pues vamos a encontrar implícitos a diferentes actores como decirles algo el ministerio de relaciones exteriores el instituto guatemalteco de migración que anteriormente era la dirección general de migración creo yo que creo que ahora ya no depende directamente del ministerio de gobernación sino que ya es como una una entidad más con cierta autonomía entonces por ejemplo tenemos el capítulo tercero que va a normar el tema de las relaciones internacionales del estado básicamente pues con las instituciones que ustedes han ido escuchando la organización de las naciones unidas la organización de los estados americanos oea y también las relaciones que puedan tener por ejemplo en materia de tratados comerciales por ejemplo con méxico con cuba con costa rica con el tratado libre comercio entre eeuu y centroamérica y república dominicana por ejemplo con rusia con china etcétera entonces todo ese tipo de relaciones que se puedan dar no solamente en el ámbito comercial sino también en materia de respeto a los derechos humanos y cierto tipo de instrumentos internacionales que sean aceptados y ratificados por el estado de Guatemala entonces pues encontramos también ya el tema del poder público dentro de esto pues el ejercicio de ese poder como tal encontramos aquí ya el capítulo segundo tercero y cuarto que hace una división directamente de los poderes del estado en este caso pues el organismo legislativo el organismo ejecutivo y el organismo judicial si se dan cuenta acá en el capítulo segundo se establece por ejemplo el tema de la formación y sanción de la ley mientras que en el capítulo tercero en la sección primera habla o establece específicamente el tema del presidente de la república entonces si ustedes se van a revisar esos títulos de esos capítulos van a encontrar realmente esa respuesta a lo que estábamos viendo nosotros por ejemplo de esa opinión que decía Aquiles Fáilace creo que es relacionado a las atribuciones que tiene cada uno de estos de estos organismos del estado para poder hacer cumplir las leyes que ellos mismos están emitiendo o que ellos mismos tienen que sancionar entonces pues ahí se encuentra básicamente esa situación y también encontramos lo relativo a el otro poder del estado que en este caso es el organismo judicial el cual pues está compuesto entre otras pues por la corte suprema de justicia por las cortes de apelaciones y por los tribunales que van siendo necesarios para la correcta aplicación del estado de derecho de Guatemala entiéndase tribunales con competencia penal con competencia administrativa contenciosa civil constitucional laboral etcétera entonces conforme se va necesitando pues así se van desarrollando para poder llevar la justicia como tal luego de esto pues ya encontramos la estructura como tal y esa organización que va a tener el estado de esa cuenta pues existe un régimen político electoral un régimen administrativo otro de control y fiscalización otro financiero el tema del ejército el ministerio público la procuridad general de la nación así como el régimen municipal que estos temas los vamos a ir tratando posiblemente para la unidad final o parte de esta segunda unidad ya con exposiciones que van a hacer ustedes propiamente dentro de las actividades que tenemos programadas entonces pues ahí más adelante les voy a ir comentando cómo vamos a ir llevando ese tema y pues encontramos también entonces el tema de las garantías constitucionales así como la defensa del orden constitucional dentro de esto pues vamos a encontrar por ejemplo el tema de exhibición personal y amparo existe una ley de exhibición personal también como tal que ustedes la van a ir conociendo ya dentro de este curso entonces se llama ley de amparo de exhibición personal encontramos el tema de la inconstitucionalidad de las leyes la corte de constitucionalidad como tal y algo que es nuevo dentro de esta constitución que es también el tema de la comisión y el procurador de los derechos humanos que no se encontraba en otras constituciones yo creo que es una de las primeras constituciones de américa que incluye esta figura y que poco a poco ha sido adoptada por otros por otros estados también porque ha sido vista como algo que ha ayudado a la sociedad como tal y pues por último encontramos el tema de las reformas a la constitución y lo que ya hemos hablado pues las disposiciones transitorias y finales que son los últimos 27 artículos de esta constitución entonces la próxima sesión vamos a ir viendo un poquito más de lleno estos temas entonces por hoy pues yo les agradezco su presencia su atención y pues dejo abierto el micrófono por si hubiera alguna duda o algo que hubiera quedado pendiente pues con todo gusto les escucho gracias Lick buenas noches gracias Lick gracias Lick y Uri buenas noches perdón yo tengo una consulta sí buenas noches cuénteme yo le estuve enviando correos pero no sé si usted los pudo verificar sobre mi nota pues creo que sí les respondía a todos pero si no igual escríbame nuevamente y le verifico por favor ¿a qué correo? es que yo no le escuché ¿qué correo le dijo el compañero? inducción estudiantil 2016 inducción estudiantil va entonces le voy a escribir ahorita gracias por favor muchas gracias licenciada buenas noches yo tengo una pregunta es que fíjese que tan necia pero es que fíjese que el sábado yo intenté hacer el quiz solo le quiero consultar usted sabe porque yo nunca había utilizado eso pero fíjese que a la hora de entrar yo sí entré que en la tarde del sábado y me decía que yo no estaba como que asignada a su classroom entonces yo le quería preguntarte eso porque vi que usted dijo que todavía era porque todavía 200 pero vi que compañeros todavía lo lograron hacer el domingo entonces a mí si ya no me dejó a mí tampoco me dejó realizar la actividad disculpa licenciado ni tampoco me dejó y me tiraba eso de que yo no estaba agregada su clase de classroom y que consultara con usted entonces esa era mi pregunta porque no por eso no me dejó realizarlo pues le comento Shanti que sí por lo que estoy verificando si está si se encuentra en el curso diría que Shanti Susana Dale Paredes Dale Paredes sí pero o sea hoy para eso la actividad de hoy se me la dejó hacer pero la del sábado no y eso que como le comento siempre temprano el sábado entonces yo así como que no podía hacerle que se acabara el cupo sí pero igual como le digo a Shanti y a las demás compañeras y compañeros que están conectados aún o sea no se preocupen o sea esa actividad o sea solo la estamos utilizando como para para poder ir probando las actividades que vamos realizando o sea no es que tengan un punteo como tal es para que ustedes vayan probando lastimosamente pues las plataformas tienden a a fallar en algún momento y puede ser que por X o Y razón su correo electrónico no lo hubiera reconocido o que la plataforma entre Classroom y y este Kisi hubiera no fuera compatible con con algunas direcciones de correo electrónico por ejemplo o sea lo desconozco realmente que que pudo haber pasado en esta situación entonces por esa razón pues igual se los compartía hoy para que ustedes pudieran hacer ese ese ejercicio verdad porque de hecho por aquí lo tenía por si lo íbamos a realizar posteriormente pero ya no nos iba a dar tiempo por por la clase que teníamos programada pero muchas gracias si me parece como tal entonces no se preocupe igual a las compañeras compañeros que no lo pudieron realizar gracias buena noche licenciado vaya buena noche buen descanso feliz noche licenciada me levanto la mano por ahí feliz noche licenciado feliz noche únicamente agradecer a usted por hacer por hacer